Déjenme en paz, déjenme en paz, no me involucren en sus cosas y no hay miedo. A la familia Rivera de plano le llueve sobremojado, después de todo el escándalo generado, cuando se dio a conocer que algún miembro de la familia había solicitado una auditoría para la empresa de Jenny Rivera. Ahora Juan Rivera se está justificando de todo lo que le están diciendo y le mandó un contundente mensaje a sus sobrinos y al público, asegurando que sus hijos no se mantienen con el dinero de su hermana. Juan Rivera decidió hacer una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Él estaba respondiendo las inquietudes y preguntas de sus seguidores, pero el también cantante no se dejó y estuvo hablando acerca de las declaraciones y señalamientos que han hecho a lo largo de estos días en su contra. Si hay muchas... no por la auditoría, en la auditoría no hay miedo, a mí chéquenme lo que quieran. Recordemos que en los últimos días se dio a conocer que Rosy Rivera decidió renunciar a administrar los bienes de Jenny. De igual manera se informó que le están realizando una auditoría para ver en qué se ha gastado el dinero últimamente. Esto también ha salpicado a Juan Rivera, debido a que él también estuvo trabajando para la empresa de Jenny. Déjenme en paz, déjenme en paz. No me involucren en sus cosas y no hay miedo. En este en vivo, Juan recibió un comentario por parte de una seguidora, el cual decía Tus hijos comen por Jenny. Esto definitivamente claro que le sacó las canas verdes. Y él aseguró que no, que sus hijos comían por su trabajo. Y que de hecho, desde hace tiempo, ellos ya trabajan por sí mismos. Mis hijos no comen por mi hermana Jenny. Para empezar, ellos trabajan. Decidido a sacar absolutamente todos los trapitos al sol de su familia, Juan también quiso recordar el momento cuando él fue señalado de haber tomado sin permiso una camioneta. En este en vivo, Juan invitó a su hermano Lupillo y a su ex Mayeli Alonso a que platicaran la verdad al respecto. Es muy peligroso meterse a la mierda o la pelea con alguien que no tiene miedo de perder nada. Juan quiso hablar acerca de este tema, aunque esto pasó hace aproximadamente ocho años. Pero él afirmó que en ese momento él se quedó callado. Que él dejó que la gente lo estuviera señalando, que le estuviera diciendo de cosas. Pero que ahora él saldrá a decir absolutamente todo. El hermano de Jenny Rivera afirmó que por estar apoyando a su familia, por haberse callado tanto tiempo, ahora su reputación está por los suelos. Por esta razón, él está dispuesto a sacar a la luz todas y cada una de las verdades de la dinastía Rivera. La única que dejó a Chiquis cuando mi hermana pensó lo de Esteban fui yo. Fui el único que le dije a mi hermana, Jenny, you're wrong. Una cosa que Juan también quiso aclarar es que él desde un inicio no le debe explicaciones a nadie. Ya que sus hijos lo conocen y su mujer también. Por esto mismo mencionó que en su momento le dijo a las personas indicadas que se la llevaran tranquilo. Porque el día que él tomara la decisión y saliera a hablar, no se la acabarían. Juan prometió que próximamente a través de sus redes sociales, empezará a sacar todos los trapitos al sol de su familia. Por último, él dijo que si su familia o las personas desean mandarle indirectas, ella no permitirá que lo traigan en el suelo. Y aunque sus sobrinos le han dicho en su cara que él sí tomó esa camioneta, así como diferentes cosas, al parecer ellos saben la verdad, pero ellos nunca han salido a decir, esto no es cierto. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.